La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa ranquita tiene algo que me arranca el descontrol La morena tiene algo que me llena de sabor Blanquimorena, Blanquimorena La soquita, la soquita, la soquita Fa la deña bonita La soquita, la soquita, la soquita Fa la deña bonita La soquita, la soquita Una de azúcar, me dos de azúcar Dame tres de azúcar Blanquimorena, Blanquimorena Una de azúcar, me dos de azúcar Dame tres de azúcar Blanquimorena, Blanquimorena Una de azúcar, me dos de azúcar Blanquimorena, Blanquimorena Una de azúcar, me dos de azúcar No meterte a su mario aquí Frankie Morena, Frankie Morena Yo soy tu ídolo, tu mayor título, el número uno Soy puertorriqueño como Dari Ninguno Dama Azúcar, no seas mala fe Pa' que se mezclen a mi pierdo fe Padre negro, madre blanca Los colores más bacano Por eso es que pega a todo el mundo como un hermano Por el Ari, 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 se busca en voluntaria Pa' darle al party, party ya Por el Ari, 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 se busca en voluntaria Pa' darle al party, party ya Tengo una de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar, Frankie Morena, Frankie Morena Tengo una de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena Tengo una de azúcar, dame dos de azúcar Dame dos de azúcar, Frankie Morena Frankie Morena, Frankie Morena Tengo una de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frankie Morena, Frankie Morena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!